bueno estamos aquí en el área de vestidos miren este vestido que bello el rojo y el precio de 19.99 cortito y acá también hay en color negro encarrujado en la parte de atrás y la faldita amplia son besitos cortos juveniles miren este verdecito que bello un verde agua y 19.99 si estos son los precios acá no hay más cómodos 16.99 y acá miren ese amarillito como un tipo con chuchor pegadito pero una sola pieza 19.99 y aquí este un verdecito más intenso 16.99 16.99 este casi blanquito con puntitos este ya lo vimos este modelito este también está bonito con sus copas y el precio 19.99 19.99 hay montones de vestidos este amarillito de este ya lo vimos miren este tipo chorcito juveniles 16.99 qué bonitos acá hay otro miren este la tela que bella y este 19.99 este ya lo vimos este es otro modelo 19.99 este ya lo vimos este modelo este verdecito cuello 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 alto como con una collareta 19.99 miren la parte de abajo qué bonito y acá hay otro este se va a caer acá lo acomodamos a ver ahí está este es un verde 19.99 y los negros y los negros acá hay negros miren 12.99 son largos en como a media pierna pero no tiene adorno son así amplios bonitos también bueno vamos a mirar más miren estos que lindos cortos 19.99 todo este de acá son juveniles 14.99 todo abierto con botones adelante atrás llano y este acá cruzado acá adelante con un lacito encostado 19.99 aquí hay otro en el mismo modelo este es un azulino con también viene su lacito encarrujado en la cintura y miren amplia la falda miren este las flores qué bellas fondo amarillo y con sus copas y miren este qué lindo los precios siempre están todos en ese rango 19.99 aquí hay otro el mismo estilo eso también miren con sus bonitos con sus copas y con tirites la parte de arriba miren este bonito un botón hacia adelante unos botones grandes que le hace el contraste qué bello 19.99 y este negro tan elegante ajustado en la cintura 14.99 wow miren este qué lindo este modelo es bien bonito y las telas son pero preciosas estampadas 19.99 19.99 aquí la tela lo es todo qué bellos este verde cruzadito adelante 14.99 aquí tenemos otro miren eso la parte de atrás la parte de abajo termina en tipo short bonito este modelo bastante han traído es bien bonito bien sentador ese modelo y arma bonito porque tiene las copas ahí incorporadas 19.99 qué bello este 19.99 bueno vamos a ver otros modelos todo lo que está en remate miren esta manga tres cuartos no como al a la mitad el brazo 10 dólares estas esta qué es mi ingresa ah no este es como un vestidito 13 dólares miren esta 10 dólares todo eso está en remate 12 dólares este verde bonito me gusta 12 dólares miren este como un blusón largo el precio 32 y está en descuento y está 16 dólares looky brand ah esas son de marca miren esta chiquita 16 dólares en esta manga corta color acero 16 dólares aquí hay otro fucsia manga unas mangas bien amplias buchonas y el precio 16 miren este chiquitito de esa 10 dólares y esta 16 con una camisita y esta miren blanca 12 dólares aquí hay otra blanca las blancas veo que siempre se quedan 16 y aquí hay más blancas tipo vivir 5.50 y esta con transparencia 16 12 dólares esta negrita de un solo hombro y esta miren 16 dólares tipo camisa aquí hay otro tipo camisa como para el invierno ya 18 no 16 dólares aquí hay otra 20 dólares en color lila suave tipo camisa y esta 12 dólares manguita corta y esta 12 dólares como un tipo polera para mangalar como para el invierno 16 dólares manga corta este que entre 4.50 miren como un tipo como un topcito no y este 12 dólares manga corta un colito esta amarillita 10 dólares con escote aquí adelante esta blanca y chombas a mí mire 14 dólares el color me gusta bien un lila lila suave y aquí un colito 8 dólares tipo estilo así como tipo vivir 10 dólares miren esta camiseta manga corta tipo camisa 8 dólares bueno vamos a mirar más modelos y vamos a ver